Hola bro, CSBRO es una nueva plataforma de apertura de cajas con un RTP de 95% También es la primera plataforma CSGO guiada por la comunidad Tú decides qué cajas aparecerán mañana Sigue el enlace y abre las cajas Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el día de hoy vamos a reaccionar a las mejores jugadas de la Blast Premier Fall Final Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas jugadas Let's go Y vamos al lío chicos y chicas Qué ganas tendría de traeros este vídeo Como sabéis, el fin de semana pasado se celebró esta Blast Premier Actualmente, por cierto, se está disputando la IE Donde estará jugando KennyS con G2 Pero, como digo, aún queda otro evento también Que es la Blast de Millón de Dólares Estamos enhorabuena, es una de las mejores épocas de CSGO en los últimos dos años Debido a la pandemia Así que chicos y chicas, vamos a sentarnos en familia Vamos a disfrutar de estas pedazos de jugadas Y vamos a ver cuál ha sido la mejor Decirme en los comentarios Este Ace de Blame fue brutal Contra Vitality Fue muy, muy bueno Casi revienta a Glaze, por cierto, después de celebrarlo Bueno, simple haciendo de simple, ¿no? O sea, la típica entry frag Va malita, malita Es que no necesita más, ¿eh? Es que no necesita absolutamente nada más, tío Está a un nivel intratable Posiblemente el mejor nivel de un jugador en toda la historia del juego No sé si opinarás diferente, pero own mama, ¿eh? Por aquí Confick también demostrando Ese fichaje por Astralis Vale, bien contra Vitality Plosky En IP Tristón, ¿no? Por ese resultado Creo que hoy se enfrentaba Astralis en el PSO1, ¿eh? Atención Atención, vamos a ver si el equipo Bueno, en verdad No recordaba ese Tuve el flicardo que le mete Que lo que os iba a decir A ver qué tal contra Astralis, ¿no? Porque si Nip pierde contra Astralis El día de hoy Se lía Yo pienso que se lía Es un PSO1, ¿es cierto? Pero Uff Vienen de un evento duro Vienen de un evento bastante, bastante duro Eh, por cierto Enlace en la descripción del vídeo Virre es una auténtica bestia Dale a like si os gusta el vídeo Y bueno, Lucky Que ha estado a un mejor nivel Que en el Major Yo creo que ha dado un paso hacia adelante En el Major fue bastante cuestionado, la verdad Y bueno, Virre no hizo el mejor de los eventos Pero aquí vemos a Tapsen Con esta M4A1S silenciada Que sigue on point, chicos y chicas Va volando el arma Todo el mundo la utiliza, fijaros No ha sido la mejor idea, la verdad Caer a rampa Bueno, Grim En este caso con la Glock Emerald, eh A Grim le gustan las Skips Pues toma, Device, compañero Ahí Device, Wi-Fi un poquito Y el Prefire que estaba haciendo Rain Brutal, eh Brutal Es un jugador muy, muy inteligente Muy bueno Vamos a ver Ejecute Lucky se cuela a través del humo Está viendo a todo el mundo pasar Y se saca el maldito trasto Astralis, que buen evento, eh Que buen evento No llegaron a la final, es cierto Pero el tercer puesto, yo creo que Con los equipos Javier está más que ¿Qué ha justificado? Un estilo diferente Este Equipo danés Será simple El MVP Sin lugar a dudas Mejor jugador del evento Bye, esta jugada es absurda Esta jugada es absurda Esta jugada es Es que es Tan absurda Le sale hasta la animación rara Le sale hasta la animación rara, tío 1 para 3 Vamos a ver Yo creo que toda la gente de Navi Está a un gran nivel, tío Toda la gente está a un granísimo nivel, tío Stam El jugador de Eroik Eroik O sea, ha tenido el final de año A lo mejor deseado, ¿no? Hostias Un ace a famas, tú No me hago eso yo en la vida Oh, flame Oh, flame, eh Muy bonito Muy, muy bonito Era un récord, cierto Pero muy, muy buena Juega a través del humo Graeme en este caso Es que este humo es criminal, eh Te permite pivotar Y te permite hacer cada cosa La única forma de sacarte Es con un buen molly O granadas O sea, no se pone nervioso el hijo de puta Todos sabemos que si tenemos enfrente a tres enemigos de espaldas No matamos a nadie Eso es ley de vida Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno O sea Ya la lotería, compañero Muy buen Flip Wow Qué bueno Que hacía no un point, eh Lucky de nuevo Sorprendiendo Vale, ahora parece que va para B Darrifres Ay, es verdad Con esto acabaron la remontada de Heroic Con ese disparo acabaron la remontada contra Heroic Fue muy buena remontada, eh Las cosas como son El público yo creo que ha jugado un papel muy importante para que Astralis llegara tan lejos, eh Y eso lo notaron Y eso lo notaron Es que el público estaba Y a misuta Otra Sanis Qué bueno Tío Zegu que por cierto Yo creo que está bastante mejor que en el Major también, eh En este evento Toma Valita, Valita Como su compañero simple Uno versus cuatro Vamos a ver Zegu Uh, es verdad Iban como 15 De hecho Si ganaba esta ronda Ganaba Navi Y Zegu se saca esto, tú Y otro está ahí Muy, muy buena jugada Vale Aviso al apartamento Ah, no, el apartamento es este error, vale Bien No sé qué configuración tendrá Pero yo a ese tío No lo he visto Pues chicos y chicas Brutal, brutal el evento Espero de corazón que la hayáis disfrutado tanto como yo Nos vemos chicos y chicas Mañana con otro vídeo Y no os olvidéis Esa IEM que está A reventar Muchísimas gracias a todos por el apoyo Y espero que paséis un excelente día Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao